Bienvenida, bienvenido a Espacio Cultural, el podcast. Un programa en el que te invitamos a navegar el universo junto a nosotros. A través de diferentes agentes culturales, proyectos e iniciativas interesantes y dignas de explorar. Abriste el cinturón porque estamos a punto de aterrizar este medio desconocido. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast, Espacio Cultural. Ya el episodio número 86 y en esta ocasión vamos a hablar de teatro con Sandra Nicolini. Ella es originaria de la Ciudad de México, si no estoy mal. Y bueno, ha venido a Chiapas en algunas ocasiones anteriores. Y en esta ocasión pues también le toca estar por aquí de alguna manera por algún rato. Y vamos a platicar acerca de lo que hace porque me parece que es bien interesante. Y son perspectivas que pueden venir de fuera y encontrar un nuevo sistema o un nuevo ritmo para moverse en este lugar del arte. Entonces, Sandra, cuéntanos un poquito acerca de cómo ha sido desarrollando todo este quehacer artístico. Si tuvieras que irlo poniendo como en una línea del tiempo, algunos hitos, ¿no? Cómo es que te empiezas a conectar con el arte o el teatro de manera más particular. Y cómo se va desarrollando, ¿no? Si has adquirido tus aprendizajes en cierto lugar. Cómo has ido desarrollando tus proyectos hasta este momento, ¿no? Si tuvieras que mencionar los hitos más importantes, ¿cuáles serían? ¡Ay, qué pregunta! Bueno, pues primero muchas gracias por la invitación. Me pone muy emocionada. Bueno, pues mi proceso en este camino del teatro arrancó en la Ciudad de México, que como decía, soy originaria de allá. Y estudié en la Escuela Nacional de Arte Teatral, la licenciatura en escenografía. Previo a eso, no había tenido acercamiento con el teatro. Y bueno, lo que me llevó a acercarme al teatro fue una obra que vi cuando estaba en la prepa. de una compañía de la UNAM que se llama El Carro de Comedias. Entonces recuerdo que llevaron una función a la prepa donde yo estudiaba. Y de ahí me llamó mucho la atención ese estilo de vida de artistas que estaban itinerantes. El Carro de Comedias es un carro que va cambiando de producción y el carro pues es toda una escenografía. Entonces eso me cautivó mucho, ¿no? La idea de poder viajar, de poder moverme haciendo teatro. Entonces, pues esa fue como la primera señal que me surgió del mundo teatral. Sin embargo, yo inicié en Ciencias Sociales, en Sociología. Y me acerqué a la Escuela Nacional de Arte Teatral porque no me encontraba, ¿no? En la carrera de Sociología no me encontraba. Entonces ya tenía el plan de cambiarme, pero no estaba muy segura a qué. Así que hice un examen para conocer de qué iba la carrera de escenografía, teniendo este recuerdo del Carro de Comedias. Y resultó que me quedé en el primer examen. Y entonces, pues nada, ahí estuve cuatro años que duran la carrera. Fue una experiencia muy interesante. Inmediatamente, inmediatamente sentí que estaba en mi lugar, ¿no? Que era gente extraña como yo. Y bueno, acabé la licenciatura de escenografía. Pero ya estando en la carrera, empecé a tener más confianza para aventarme a la escena. También ahí descubrí que realmente como que el impulso que más me dominaba era el de querer estar en el escenario. Entonces, pues estuve tomando talleres. Influyó mucho un maestro que me daba literatura dramática. Y él es parte de una compañía de teatro allá en México que se llama Apeiron Teatro. Entonces, él me motivó mucho a entrar a talleres de actuación. Y experimenté la técnica de improvisación con una gran maestra que también ha sido muy importante en formación, con Pilar Villanueva. Ella es una gran maestra de la improvisación en México y me atrevo a decir que en Latinoamérica. Y entonces de a poco fui como explorando talleres que tenían que ver con lo actoral a la par de mi formación como escenógrafa. Una vez ya que terminé la licenciatura, estuve trabajando como asistente de escenografía en diferentes proyectos, tanto en vestuario como en producción, como en iluminación, escenografía. Y hubo un momento en el que me vino como una crisis existencial. Pese a que estaba en proyectos muy interesantes, yo sentía que algo me faltaba. Que no eran suficientes mis manos, la plástica para manifestar todo eso que yo quería expresar. Y hice un viaje a San Cristóbal, justo venía de vacaciones. Digo venía porque ahora estoy aquí en San Cristóbal. Y de repente decidí dejar todo. Renuncié a los proyectos que tenía y me quedé a vivir un rato acá. Y estaba pues en esa búsqueda de qué hacer con esta sed que tenía de teatro, pero no encontraba cómo canalizarla. Entonces fue un año muy interesante, como de desconectarme de la academia, de la formalidad de los trabajos, de aventarme a hacer cosas que jamás me imaginé, ¿no? Pinté un mural en un nostal, entonces como que me fui a un extremo totalmente radical. Y gracias a eso pude reafirmar que sí, lo que quería era seguir haciendo teatro, pero no lo quería hacer de la forma en que lo venía haciendo. Y que quería explorar, pues, de lleno la cuestión actoral, ¿no? Así que al año siguiente de haber tomado esta decisión, de este break, empecé otra vez a tomar talleres y tomé unos talleres de teatro físico que me reventaron la cabeza porque de repente encontré que ese podría ser el camino donde podía conjuntar lo plástico que ya tenía en mi formación, ¿no? Que fue como, me gusta decir que es mi lengua materna, ¿no? Así aprendí a hablar teatro. Entonces, en el teatro físico cabía esta visión que ya está en mí, ¿no? De mirar siempre el espacio, de estar atenta a las formas. Y aparte estaba otra forma de abordar la dramaturgia desde el cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, se activó mi curiosidad. Tomé unos talleres en el FITU, en un festival que hace la UNAM cada año de teatro. De ahí me enteré porque vino una maestra del arte school, se llama, en California, en Estados Unidos. Entonces, ella vino a dar un taller para el FITU que yo pude tomar. Y meses después pude viajar a California para hacer un intensivo de teatro físico. Y ahí dije, sí, de aquí soy, ¿no? O sea, fueron 15 días de muchos ejercicios, donde también hubo un acercamiento con la técnica vocal, donde jugamos mucho con máscaras. Entonces, dije, quiero hacer máscara, ¿no? La máscara es, ¿no? Es ese territorio donde está la plástica y está el cuerpo, ¿no? Y la voz. Eso quiero hacer. Entonces, regresé a la Ciudad de México y seguí buscando talleres. Estuve un tiempo de oyente en la UNAM. Estuve como un año tomando clases de actuación, las que podía, ¿no? Las que podía entrar. Después hice una formación en el CEU VOS, una formación que es de técnica vocal para actores. Y al año siguiente pude ir a Argentina, a Buenos Aires. Hice una formación en creación teatral y actuación. Y ahí me sumergí de lleno ya en el mundo del teatro físico. Ay, no sé si veo que se congeló la imagen. Sí, sí se congeló un poquito, pero sí te estabas escuchando bien. Ok, perfecto. Entonces, ay, no sé si ya di muchas vueltas, pero ese fue el camino que seguí académicamente. Y bueno, entre estas formaciones escolarizadas, ¿no? Que fue la Escuela Nacional de Arte Teatral, el CEU VOS del Arte School y Cabuya. Pues siempre he estado en constante formación, ¿no? Tomando cursos. Pues me gusta tomar de todas las áreas, ¿no? Como siempre estar complementando desde cosas de dramaturgia, cosas de producción, ¿no? Últimamente he estado, pues tratando de indagar más en cuestiones de gestión y de producción. Y pues más o menos así ha sido mi proceso. Ok, bien interesante, Sandra, por lo que comentas. Y me quedo con esa parte en la que decías, en la que mencionabas, que desde la escenografía era tu manera de comenzar a vivir el teatro, ¿no? Sí, a ver el teatro, ¿no? Y eso está bien interesante porque pues definitivamente tenía esa duda, ¿no? Cómo vas de un lado a otro porque sí hay una línea, ¿no? Esa cosa que tú decías, ¿no? Yo quiero estar dentro del escenario, ¿no? Porque pues al escenógrafo no le va a... Muy difícilmente le va a tocar estar ahí, ¿no? Sí, pero pues antes de la función. Pero no en la función, ¿no? No en la función de teatro. Entonces es una cuestión de... Sí, de aportar, pero de manera un poco más activa, ¿no? En el sentido de que quiero estar cuando el show comience, ¿no? Cuando todo el evento tenga que suceder. Y me tocó verlo en esta ocasión en Espacio X con la obra que presentaste, Destino. Y te hacía la pregunta, Sorriudel, en ese momento, ¿no? ¿Cómo desarrollabas tu personaje? En este sentido me gustaría que nos compartieras ¿Cómo es ese proceso de desarrollar esta cuestión del personaje unipersonal, no? Porque pues al final de cuentas eres tú y tú decides de cierta manera todo, ¿no? Y si te dejas llevar o entiendes muy bien la naturaleza del desarrollo del personaje, pues tú también vas viendo que no precisamente son todas las cosas que tú quieres, ¿no? Sino hay otras cosas que pueden acompañarlo, ¿no? ¿Cómo es ese desarrollo? Es un proceso interesante porque hay que dividir las visiones. Mi proceso creo que siempre está tejido por la parte plástica y por la parte corporal, ¿no? Es como inevitable separarlos. Y bueno, es una cosa de disciplinarme y de tratar de estar separando como todas esas voces, ¿no? Que viene la voz de la escenógrafa, la voz de la vestuarista, la voz de la iluminadora, la voz de la dramaturga, la voz de la actriz, la voz de la directora, ¿no? Justo en este proyecto que tengo, donde es una creación mía totalmente, pues eso. O sea, hay un punto donde viene la idea y viene la idea global y después tengo que irla desmenuzando. Este proceso de destino comenzó con la plástica, comenzó con la máscara. Vino de una imagen que yo tenía, tenía la imagen de un rostro y ese rostro traté de traducirlo. No encontré la forma de traducirlo 100% como estaba en mi cabeza, pero fue el detonador. Entonces, a partir de esa imagen que tenía, fui buscando retratos de ancianas y a partir de esos retratos hice una función de detalles, de diferentes fotografías. Y entonces empecé a modelar, ¿no? Empecé a modelar hasta que quedó máscara tal cual, tal cual está ahora, ¿no? Hubo un periodo de varios meses que estuvo la máscara guardada. O sea, simplemente hice este molde, lo empecé a empapelar, pero se quedó solo en la estructura. Aún no tenía color, no tenía ningún detalle. Y fue hasta el año pasado que de repente, no sé, algo llegó, una necesidad de que tenía que activarlo, que tenía que terminar esa máscara. Y un poco intencionalmente yo me fui poniendo como plazos de tiempo. Que me propuse, para tal fecha tiene que quedar sí o sí, ¿no? Entonces eso me obligó como a acelerar el proceso, aunque no tenía claro hacia dónde me iba a llevar, ¿no? Todavía no había una historia. Simplemente, pues, me autoexigí que finalizara ya este proceso de construcción, ¿no? Que tenía ya la necesidad de jugarlo. En paralelo, tenía una historia, ¿no? Tenía un personaje y entonces, justo cuando vino como esta necesidad de ya concretarlo, creí que podía fusionar la máscara, que aún no sabía qué personaje iba a ser. Y esta historia que me interesaba, que viene de un mito mexica. Entonces, pues nada, empecé a trabajar, ¿no? O sea, como dividirme en una parte que era Sandra, escenógrafa, que se ponía a terminar los detalles de la máscara, a buscar los colores, a buscar cómo resolver lo del pelo, que se enfrentaba a muchos, pues, retos plásticos también, ¿no? Porque, bueno, la máscara que les cuento es de una anciana, y es una anciana que tiene un ojo que está ciego. Entonces, en la realización de esta máscara, probé muchas formas para lograr dar el acabado que yo quería. Y entonces, bueno, fue un proceso de exploración de materiales. También el pelo, por lo regular las máscaras que había construido, pues, no tienen pelo, entonces me enfrenté a resolver cómo iba a lograr cubrir mi propio pelo con el pelo de la máscara, qué materiales iban a ser los que darían la textura que buscaba. Entonces, bueno, dividía mis jornadas de trabajo un rato, que era para lo plástico, y otro que era para, pues, todo esto de la narrativa, ¿no? De cómo iba a ser el abordaje desde el cuerpo. Para este momento la máscara ya estaba más o menos terminada, o sea, ya la podía habitar, podía explorar lo del texto y la estructura jugando con la máscara, ¿no? Destino es una dramaturgia en escena. Todo surgió de jugar, de encerrarme ratos largos, a jugar con la máscara, ratos largos en el espejo, de verme y ver qué posibilidades podía hacer con mi gestualidad. Y eso, como registrando las emociones y las expresiones que yo veía que lograba transmitir con la máscara, ¿no? Y a partir de ese registro, pues, detonar juegos. Y esos juegos estaban enmarcados dentro de la estructura de un mito mexica, de una diosa que se llamaba Zla Solteo. Entonces tenía la base de este mito. Y, pues, nada, fue de explorar, ¿no? De eso, permitirme jugar mucho. Y cuando tenía hallazgos que parecía que eran interesantes y que abonaban y que iban generando una historia, pues, los iba como esto, registrando. Y, pues, nada, es todo de ir uniendo, ¿no? Estos fragmentos. Así hasta que logré la estructura que tengo ahora, ¿no? Y, pues, nada, la pieza sigue en construcción, ¿no? Constante. Y te comentaba que me parecía bien interesante porque también, vaya, pues, una máscara, a menos que sea demasiado bien trabajada, así con muchísimo, muchísimo detalle, hasta vas a poder hacer que gesticule, ¿no? Pero en este sentido son, era una especie de antifaz, más o menos. Este, me acuerdo. Digo, no antifaz, sino como con esta forma, este, en donde dejabas, pues, literalmente, la parte en la que más ibas a mover, este, la parte de tu cabeza, ¿no? Que era la mandíbula. En este sentido, pues, digamos, como que ya la gesticulación era una, la que ya tenía, este, la máscara, ¿no? En este sentido, pues, te movías, te hacías, este, los gestos y todo eso, ¿no? Y me encantaba que era solamente un personaje y lo demás, o bueno, digamos, mucha parte de la obra, pues, es imaginario, ¿no? O sea, es aún más, es aún más unipersonal si lo quieres ver, ¿no? Porque hasta tú te lo puedes imaginar de cierto modo y las personas que están interpretando la obra, pues, se la van a imaginar de otro modo, ¿no? O sea, así de, de unipersonal, este, es, es, es la obra y me gusta esta parte de, de las máscaras que te comentaba, ¿no? Porque también he visto que, así como tú lo has mencionado antes, ¿no? Has estado en constante, este, aprendizaje, formación, pero también te ha tocado también estas, estos momentos en los que tienes tú que compartir ese conocimiento también, ¿no? Este, y más a través de acerca de la realización de máscaras. ¿Cómo es, este, cómo son estos procesos, este, vaya de compartición de ese, de ese conocimiento? Porque al final de cuentas, como te digo, ¿no? Así, así de subjetivo era, o bueno, demasiado personal, más bien, esta cuestión de la máscara, ¿no? Y para mí va a tener una representación y quizá un aura va a tener, este, pero también es mi responsabilidad poder, este, demostrarlo, ¿no? Traducirlo, llevarlo a cabo. Entonces, me imagino que ha de ser, este, pues de cierto modo compartir esos procesos, no sé si difícil, pero sí entretenido, ¿no? Sí, siempre es entretenido, es interesante, ¿no? Las máscaras son muy mágicas, son maravillosas porque nos permiten distanciarnos un poco de nuestra zona de confort, de esta máscara que somos, De nuestro rostro, de la imagen que proyectamos hacia afuera, y irónicamente de que nos distancia también nos acerca más, ¿no? O sea, como que nos permite conectar con lo más auténtico de nosotros. Entonces, es bonito el proceso tanto de aprender como de poder compartir, ¿no? Esta iniciación en el mundo de las máscaras, porque se ve, es muy evidente, así sean procesos cortos, es muy evidente el poder de esta herramienta, ¿no? Y para mí es muy bonito en los talleres que he podido compartir, pues ver cómo los cuerpos empiezan a expandirse, ¿no? Empiezan a narrar historias, y que es gracias a que tienen este elemento que es la máscara, ¿no? Entonces, pues es maravilloso desde ese lugar. Ok, este, pues, sí, me parece muy, muy, muy importante esta cuestión también de compartir el conocimiento que uno ya adquiere, ¿no? Y con ello, pues también un poco de experiencia. Y dentro de todo esto, me encanta que hay muchas cosas constantes, ¿no? Esta cuestión de la formación continua, esta cuestión de hasta, como le decías, ¿no? El personaje ni siquiera está, podría decir, está terminado, ¿no? O sea, es una cuestión de trabajo constante, ¿no? De modificación, de repensar las cosas más de una vez, pero precisamente porque tú sabes que en este momento pues como que no llega a un límite, ¿no? O no está cerca la frontera de terminar de ese personaje. Y pues precisamente también pasa con esta cuestión de la formación. Entonces, me gustaría preguntarte cómo es que tú has sido desarrollando este, digamos, este microproceso de desarrollar un proyecto. ¿En qué momento o cuáles son los filtros que tú tienes para decir, a ver, tengo esta idea, pero para llevarla a cabo, o sea, del dicho al hecho, digamos, hay un trecho, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos filtros en los que tú llevas a cabo una idea o solamente la dejas con una idea o nada más dices, bueno, vamos a anotarla aquí para en algún momento revisitarla y ver si la modificamos o si la echamos a andar o siento que en ese momento quizás no. ¿Cómo es que suceden esos filtros antes de que Sandra realice algún proyecto, ejecute alguna idea? Los filtros son más circunstanciales, ¿sabes? O sea, por ejemplo, en esto que les platicaba de destino, comencé con una imagen detonadora que fue este rostro que llegó a mí y que yo quería materializar, ¿no? Darle volumen. Y lo que detuvo ese proceso fueron cuestiones más como de tiempo, de espacio. En aquel momento yo vivía en la playa, en Oaxaca, y había factores climáticos que hacían muy hostil mis horas de trabajo, los moscos, el calor, la humedad, me di cuenta que para trabajar con las máscaras son un tema pues bastante complejo, llámese la salinidad que oxida las cosas rapidísimo, entonces mis instrumentos para modelar siempre estaban como oxidados, entonces como que había factores en el espacio que me hicieron ir postergando, ¿no? Aunque tenía las ganas de realizarlo, como que eso fue volviéndose un obstáculo, sí se atravesaron otras cosas, la vida, otras necesidades, pero estaba este pues compromiso conmigo misma, ¿no? de terminar, compromiso con la máscara, que cada que la veía me pedía que por favor siguiera este trabajando con ella, entonces pues ahí los obstáculos fueron, te digo, más circunstanciales, ¿no? Una vez que llegué aquí a San Cristóbal tuve otras condiciones y lo que volvió a activarme fue pues igual este compromiso conmigo de poner una fecha y de aunque no tuviera la claridad de hacia dónde iba a ir el proyecto, comprometerme a terminarlo en ese año, ¿no? O sea, yo ya sentía como una pesadez de que venía arrastrando eso, un proceso inconcluso, ¿no? Entonces creo que que ha tenido que ver justo con cosas circunstanciales, con una cuestión de autodisciplina, ¿no? Justo porque son creaciones personales y que son desde la autogestión, o sea, no tengo un compromiso fijo con nadie más, ¿no? Más que conmigo y bueno, con con el universo, ¿no? De poder materializar eso que está llegando, pues soy yo la que tiene que fijarse esos plazos, ¿no? Esas metas. Entonces la forma que me ha funcionado al menos en este proyecto ha sido la de calendarizarme, ¿no? Entonces ponerme metas, ¿no? Así de tal fecha, tal fecha tengo que sí o sí terminar la construcción de la máscara. Aunque tenga muchas ganas de explorar y aunque ese proceso podría ser inmenso y podría durar muchísimos más meses porque también disfruto mucho el estar explorando con los materiales y sé que el ojo lo pude haber hecho podría ser mejor, ¿no? Siempre puede ser mejor y podría encontrar formas más precisas en la realización era de hasta aquí, ¿no? O sea, no puedo permitirme más, ¿no? O sea, hasta donde llegue, hasta ahí voy a hacerlo, ¿no? y lo mismo con las otras áreas, ¿no? El vestuario, por ejemplo, tengo tanto tiempo para trabajarlo, para texturizar y tal vez si lo veo solo con la visión de la vestuarista, le faltan todavía muchas cosas y la vestuarista no está totalmente conforme, pero somos muchas en mí misma, ¿no? Entonces, la productora también necesita un tiempo y la dramaturga también necesita un tiempo, entonces ha sido de ponerme en límites, ¿no? Y creo que por eso también el proceso sigue en construcción porque de repente en el camino me doy cuenta, bueno, aquí puedo agregar una cosa más para completar este proceso del vestuario, ¿no? O aquí puedo hacer una modificación para potenciar, no sé, la iluminación, qué sé yo, ¿no? Entonces, bueno, creo que igual cada proyecto tiene sus peculiaridades, ¿no? En el caso de destino, así ha sido el camino. Ok, bien, bien, bien interesante y bien importante eso que comentas, ¿no? O sea, si yo dejo que esta cuestión no tenga unos límites definidos o marcados, pues, se va a hacer una cuestión muy descontrolada, ¿no? Entonces, hay que calendarizar, ¿no? O sea, porque al final de cuentas, como dices, está muy bueno esta cuestión de, pues, definitivamente, si es el proyecto que yo quiero hacer, yo voy a definir los tiempos en los que puedo hacerlo, ¿no? Porque es importante decirlo, ¿no? O sea, si lo quiero hacer es porque está en mi agenda de alguna manera. Entonces, pues, pues, es parte de los elementos muy básicos, yo creo, para poder desarrollar y cualquier proyecto y también en este sentido personal, pues, hacer lo que tú estás haciendo, ¿no? Ahora, Sandra, pasemos a las preguntas finales. ¿Cuál es tu color favorito? Ay, este, pues, me gusta mucho el amarillo, pero, como que es, me gusta en la creación, o sea, siento que tengo una tendencia como a esa, las llamas de amarillos en mi vida cotidiana, no sé, como que cambia según la etapa de mi vida. ¿Tu animal favorito? Fíjate que no tengo tampoco un animal favorito, ay, estas preguntas siempre me generan este conflicto porque creo que soy bien cambiante y no sé, no he tenido una constante así que de animal, pero últimamente me atrae mucho el caballo. Ok, perfecto. ¿Qué es lo último que escuchaste en cuanto a música? ¿Qué es lo último que escuchaste? Lo último que escuché, uy, hace unos días que no he escuchado música, pero lo último que escuché en esta semana fue jazz. Ok, perfecto. Ah, bueno, ahora, este momento, este espacio, siempre lo pongo como recomendación, pero te explico más o menos el sentido de este espacio. En este momento, pues, lo que te puedo pedir es que termines por compartir un poquito algo extra más de lo que ya has compartido en esta historia de lo que ha sido tu proceso artístico, tu carrera y cómo te has ido desarrollando, ¿no? En este sentido, digamos, comparte quizá algún mantra, esa frase, ese mensaje motivador que tú siempre te das a ti misma como para seguir adelante, ¿no? O quizá, por ejemplo, eso que te hizo, comparte eso que te hizo acercarte al teatro, ¿no? Porque lo comentabas, ¿no? Decías, esa sensación de querer estar ahí y de querer, pues, yo ser la persona que exprese ese ejercicio, podría ser eso o podría ser una recomendación literalmente banal, como les puedo decir, recomiendo una película, algún libro, este, qué tan significativo o no puede ser, es tu momento y tu elección. Ok. Compartiría, pues, escuchar, escuchar nuestra intuición y dejarla ser, ¿no? Este, y y arriesgarse. Creo que a veces uno sí escucha la intuición, pero permite que ganen más los juicios, ¿no? los miedos. Entonces, creo que hay que arriesgarse a probar las cosas, posiblemente no van a salir como queramos, muy probablemente va a haber errores y los procesos, pues, siempre están en constante movimiento y siempre siguen saliendo cosas por mejorar. a veces igual, aunque uno siga la intuición, ya al momento de materializarlo, cambia, ¿no? Como esto que les contaba de que yo tenía una visión, una imagen que todavía la puedo evocar, si cierro los ojos, viene a mi pensamiento, pero esa imagen no es absolutamente nada parecida al resultado de mi máscara, pero por algo está ahí, ¿no? hay que confiar en ese impulso y eso, lanzarse a hacer las cosas todo el tiempo y, bueno, como tip, esto de las fechas para mí ha sido muy funcional, ¿no? O sea, no solo es el me aviento a hacer las cosas sino tener este pues un margen, ¿no? Tanto para agarrar impulso y empezar a hacerlo como para poner fin. Entonces, esa es una buena recomendación que a mí me ha servido para ir avanzando en los procesos y realmente pues darles vida, ¿no? Ándale, bien importante esta parte, ¿no? De tener el margen, no lo vean como fechas límites, ¿no? Sino como un margen de maniobra, ¿no? De durante este tiempo me voy a poder mover para poder lograr esto, ¿no? Y eso es bien interesante y bien importante de comprender, ¿no? Si es que lo que nos llega a agobiar es como esa cuestión de querer tenerlo todo presente en el sentido de que hasta este momento quiero dedicarme a esto o puedo hacer esto durante estos tiempos. Y me encanta la respuesta también de esta cuestión de escuchar la intuición porque desde que empezó el programa decía ciertas cositas que me recordaba a una canción de Mauricio Díaz El Hueso que se llama La propia voz y principalmente el corito, ¿no? De cómo se puede hallar la propia voz en medio de este ruido. Y bueno, siguen algunos otros versos más y que es esta cuestión de la intuición, ¿no? De escucharla y como decías también puede que si la escuches pero también de escucharla y de seguir con eso pues es una diferencia también muy grandísima, ¿no? Pero son parte de los retos que se tienen que presentar para poder validar ante nosotros mismos los sueños, ¿no? Porque si nunca rompes ese miedo ante el sueño que tienes pues nunca vas a saber si ese sueño de verdad era un buen sueño, ¿no? O sea, tienes que comprobarlo en ese sentido. Ahora, antes de despedirnos, Sandra, compártenos tus redes sociales donde podemos encontrar todo lo que haces de tu trabajo, talleres, presentaciones, todo lo que realices en tu quehacer artístico, ¿cómo podemos encontrar? Claro que sí. Pues estoy como Sandra Mecolini, que es mi apellido, en Facebook. y en Instagram me parece que me encuentran como Sandra Martínez Nicolini. Mi nombre completo es Sandra Martínez Nicolini. Entonces, ahí me encontrarán y ahí suelo poner la difusión de los talleres que doy y de las fechas para que puedan ver destino acá en Chiapas. Ándale, perfectísimo. Muchísimas gracias, Sandra, por el tiempo que nos compartes, por todas las respuestas que tú le das a las preguntas que tenemos desde acá. pues muy personales, muy particulares, en realidad no es la cara completa o la historia completa de Sandra, porque al final de cuentas para eso tendríamos que tener como 10 episodios, quizá, o más, no sabemos cuántos podríamos tener, porque a lo largo del tiempo seguimos cambiando, así como tú comentas, hay muchas cosas que van cambiando conforme el tiempo y definitivamente vamos a tener la oportunidad de vernos en otro episodio y de platicar diferentes historias y experiencias, y vamos a platicar seguramente de diferentes proyectos y de diferentes formas de hacer teatro también. Entonces, muchísimas gracias, Sandra, y muchísimas gracias a las personas que llegan hasta este momento del episodio, compártanlo, sigan a Sandra en sus redes sociales, síganos a nosotros en las redes sociales, y nos vemos en una próxima ocasión, hasta luego. Gracias, un gusto.